Pretenden demoler memorial el ojo que llora, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Primero creo que habría que determinar quiénes son los que piden esa demolición. Son ciudadanos tan importantes, distintos ante la ley, prioritarios por encima de las víctimas, por encima de las instituciones del Estado, por encima de las organizaciones de derechos humanos. ¿Quiénes son los patriotas y los familiares víctimas del terrorismo? A mí se me puede ocurrir pedir que demuelan la Plaza San Martín. Porque no me gusta, porque está feo, por la razón que fuese. Pero, ¿cuál es el argumento? ¿Quién soy yo frente al derecho de la colectividad? La Municipalidad de Lima remitió al Ministerio de Cultura un pedido realizado por supuestas víctimas del terrorismo y patriotas del Perú que piden la demolición del ojo que llora para la construcción de áreas deportivas. El Ministerio de Cultura tiene que dar una respuesta formal en base a todos los argumentos técnicos que tiene por los cuales fue declarado Patrimonio Cultural. Ese proceso para la Declaratoria de Patrimonio no ha durado un mes, no ha durado una semana, ha durado más o menos unos cuatro años, desde que Caminos de la Memoria presentó el pedido para la Declaratoria de Patrimonio. Y cuando se presentó el pedido era justamente pensando en todos estos riesgos que siempre implica cambiar de gobiernos por gente autoritaria y negacionista. Y el Ministerio de Cultura lo evaluó y determinó que hay razones no solamente del valor simbólico de este patrimonio, del valor cultural, del significado para las víctimas, de tener actividades continuas y permanentes que ahí se realizan, que no ofende la memoria de nadie, porque no hay nada agravante en ese espacio, más allá de las acusaciones de quienes ni lo conocen, y que habían todas las justificaciones para esa declaratoria. Entonces lo que tiene que hacer el Ministerio de Cultura es dar respuesta con esos argumentos. Y por otro lado también el Ministerio de Justicia, porque este es un espacio de reparación simbólica a las víctimas. La propia sentencia del caso Cantuta determina que los nombres de las víctimas sean inscritos en el memorial El Ojo que Llora como parte de la reparación civil, y así se ha dado cumplimiento. Entonces también el Ministerio de Justicia tiene que responder frente a estos pedidos absurdos que se hacen por la Municipalidad de Lima. En 2023, el alcalde Rafael López Aliaga pidió que el Museo Lugar de la Memoria sea administrado por las Fuerzas Armadas y que El Ojo que Llora sea reemplazado por un monumento a militares y policías. Tiene pues a sus alcaldes distritales operando también para cerrar las memorias. Y creo yo que como familiares de víctimas siempre hemos estado por eso en contra, no solamente de un gobierno del fujimorismo, sino también de estos gobiernos negacionistas. Porque no se trata de que al alcalde no le guste o que él no crea. Bueno, él no tiene familiares de víctimas para empezar. Él no ha sufrido la violencia que hemos sufrido nosotros por parte del Estado. Este pedido, ¿no? va en sintonía con el proyecto de ley fujimorista que pide amnistía a perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Ambos pretenden avasallar la memoria y dolor de los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos. No hay que olvidarnos que ahorita está gobernando la derecha en nuestro país. No solamente tienen el poder en las municipalidades distritales, provinciales, en Lima especialmente, sino está gobernando el país. Quien sostiene al gobierno autoritario de Dina Boluarte es el fujimorismo y los partidos de derecha del Congreso. Y en ese sentido es el momento propicio para ellos, para avasallar todos los derechos de las víctimas, para borrar la historia de los condenados de violaciones a los derechos humanos, y para de alguna manera presentarlos como víctimas. Además, hemos escuchado voces de quienes dicen pobres militares que tienen 40 años de persecución política, cuando lo real es que si esos procesos duran tanto es porque muchas veces se va de la justicia y lo que se demora es en capturarlo. Y están pretendiendo que aquí en este país no existen crímenes de lesa humanidad. Para los familiares es una situación no solo angustiante, porque todos los días nos enfrentamos a una nueva información de cómo se van pisoteando nuestros derechos. Entonces, para nuestra propia salud mental realmente no hay descanso y eso nos agobia, porque hay que estar pensando cómo respondemos frente a esta ley que pretende quitarle responsabilidad en materia de crímenes de lesa humanidad a los violadores de derechos humanos. Ahora, cómo protegemos este espacio de memoria, el ojo que llora, cómo defendemos nuestros bosques frente a todas estas leyes que le dan carta abierta a los empresarios para seguir depredando. Y todos los días hay que estar pensando cómo nos seguimos defendiendo de estas personas que han hecho del poder un espacio para delinquir constantemente.